FIDAE 2024 prueba F-16 FICTIN Falcon Block 50, Fuerza Aérea de Chile. F-16 Block 50. Avionetas de guerra, que son la locura ahora en la guerra de Rusia con Ucrania, están salvando Ucrania, estas avionetas de guerra, como dicen algunos. F-16 Block 50. F-16 Block 50, 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 F Ese no es un brinquedo No es un juguete Allá está Había quedado chiquitito Supera dos veces la velocidad del sonido 2.450 km por hora Abruz Piloto de la Fuerza Aérea de Chile Piloto de la Fuerza Aérea de Chile Piloto de la Fuerza Aérea de Chile Muy maravilloso. Un pasareño. Un pasareño. Un pasareño. Feria Internacional del Aire 2024 en Chile, Santiago de Chile, aterrizando el F16 Block 50. Un pasareño. 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 Un pasareño.